hola amigos qué tal un saludo a todos pues aprovechando que voy a hacer un vídeo respondiendo a una pregunta que me dejan en el canal quería decirles que si están viendo el vídeo por primera vez o vas de paso y no estás suscrito te invito a que te suscribas amigos si te gustan los canarios dale clic en suscribir porque realmente muy poca gente es la que se suscribe de ayer a hoy no me van a creer pero llevo 10 suscriptores agregados entonces es muy difícil convencer a la gente a veces por más que les explique si les explicas en los grupos ve pero ven el vídeo y realmente nadie se suscribe y esto es para para apoyar también amigos ahora sí que yo también les ayudo y ustedes también espero que me apoyen no porque si recibo muchísimas visitas en el canal pero imaginen si recibo mil visitas en un día y realmente se suscribe uno o dos prácticamente amigos es nada no entonces por ahí si les encargo si me pueden apoyar de esa manera se los voy a agradecer pues bien regresando a lo que es el vídeo me pregunta el suscriptor si es normal que el macho se meta al nido cuando la canaria sale a comer yo le comenté que si es normal hay algunos machos que lo hacen cuando la canaria sale a comer está ahí cuando el macho se mete a tratar de calentar los huevos pero como tal nunca los va a calentar porque no tiene el calor que requieren los huevos para seguir calientes no básicamente los cubre en ese sentido amigos yo le comenté que ese tipo de machos son muy buenos para criar porque le ayudan a la hembra y embuchan muy bien a los pollos entonces ese tipo de machos se vuelven en buenos padres para los pollos pero llega a pasar que por ahí me comentó también que aplastan a los pollos eso sí es muy cierto amigos siempre que tengan un macho de ese tipo hay que estarlo vigilando porque si se pasa mucho tiempo arriba de la hembra puede llegar a aplastar los pollitos por eso se recomienda que en el nido si tienes un pollo dos pollos pongas un huevito falso porque miren aquí les voy a enseñar esta hembra tiene un pollo pero si pueden ver de este lado para no sacar el nido porque hace aire frío tiene un huevito falso aquí ese huevito le sirve de apoyo a la canaria para cuando ella se meta sienta el cuerpo ahora sí de de sentar no me refiero a que se siente vaya sino que se apoye más bien es la palabra que se apoye sobre del huevo falso y así no aplasta al pollo en este caso cuando los machos son muy protectores y se meten al nido si hay que tener cuidado en eso si tú me comentaste que ya te mataron dos pollitos que los aplastaron entonces si te recomiendo que en su defecto si no logras que el macho se quite del nido lo retires de esta manera dejas a la hembra sola y los va a criar sin ningún problema aquí tengo una hembra solita mira tiene sus dos pollos ya tienen alrededor de más o menos 22 días algo ahí así entonces puedes ver que la hembra los cuida y los alimenta solita sin problemas pero lo más aconsejable es que pongas un huevito para que le sirva de apoyo uno o dos dependiendo de la cantidad de pichones que tenga si tiene tres o cuatro con uno bastaría si tiene solamente dos pollos o uno le puedes poner dos huevitos para que se apoye y de esta manera no los va a aplastar algo que puede pasar amigos ahorita que está lloviendo va a comenzar a llover es que a veces cuando truena las hembras también pueden llegar a asustarse y presionan más el nido hacia abajo tratando de cubrir a los pollitos entonces cuando hacen eso los aplastan también les recomiendo que le pongan el huevo falso para que tenga un apoyo y de esta manera no aplaste a los pollos vale entonces les dejo el vídeo amigos recuerden suscríbanse apoyenme echenme la mano a sumar más gente no solamente viendo el vídeo y pues bueno eso es todo les dejo el vídeo y estamos subiendo más contenido bye